hola familia y bienvenidos un día más al canal hoy es viernes por lo tanto fin de semana playita porque hace buen tiempo hace calor así que bueno pues nada quien pueda y quien quiera que pueda y descanse pues nada se pueden acercar hasta la playita a tomar un poco el sol a relajarse al mar a nadar un poquillo que siempre viene bien también pues nada eso fin de semana pues que os traigo hoy bueno pues hoy os traigo a mí novedades de mercadona claro la colección monoi y alguna novedad más por aquí en colonias en nuestras flor de mayo vale a ver sé que ya lo de mono y lleva tres semanas más o menos ya en tienda por eso digo que es novedad para mí lo que pasa es que como son tantos artículos como que fueron llegando a los poquitos entonces pues bueno pues estuve esperando para ver todos los que traían no me los compré todos porque no los iba a utilizar y entonces como por lo que decidí comprar aquí los tengo y aquí os enseño un poco vale entonces bueno pues vamos a empezar primero con la edición limitada porque es limitada de mono y vale pues venga vamos a ir bueno bueno pues decir es que consta de nueve artículos ya veis un tercio he comprado tres vale son el gel de baño de 700 mililitros vale ya os voy a hablando un poquillo de él 900 750 mililitros en fragancia duradera respeta el equilibrio de la piel bueno no sé si hoy es la tra por ahí hoy no es el perrín son en la calle pero soy aquí nada que yo siempre tengo que tener algún ladrido en el vídeo pues eso 750 mililitros bueno ya veis el formato es como el de todos los los geles del mercadona si os fijáis y bueno vamos a ver cómo huele huele rico me vuelo como a playita a verano me huele a coco me huele a coco bueno pues a ver por aquí nos dice que de poco se lee sucumbe a una fragancia paradisiaca de mono y que deja la piel deliciosamente perfumada la verdad es que huele muy rico es un olor dulce vale pero es muy rico y bueno en los ingredientes pues vemos que tiene limón que tiene licerina que tiene perfume de coco claro cítricos bueno pues eso huele a coco la verdad bueno pues eso huele muy rico a ver debe ser que es la botella así media azul porque si os fijáis mirar es transparente vale es la botella que es azul y bueno pues nada 750 mililitros y bueno a ver ahora me quedarán las manos aquí todas y vamos bueno pues esos 750 mililitros vale una verdad que huele muy rico huele muy rico y bueno pues eso uno de ellos el gel seguimos que más había en la en la colección de mercadona vale de la colección mono y los dije nueve artículos el primero es el gel había un desodorante que también lo cogí vale este desodorante de pulverizador y pone desodorante body spray 24 horas vale duradero 24 horas una fragancia duradera del plus 200 mililitros aplicar a una distancia de 15 centímetros de 15 centímetros de 15 centímetros de la piel vale así que bueno eso tenerlo en cuenta bueno una piel dañada y irritada claro bueno pues eso aplicar a una distancia de 15 centímetros y bueno pues me imagino que también colera huele todo mi parecido el mayor olor para mí me huele a la playa a mis dos olores así me huelen a playa también dulce y bueno en principio no irrita la piel y es de larga duración 24 horas vale bueno pues ya tenemos dos productos tercer producto el aceite protector toque seco pues yo lo compré pues por eso por el toque seco a mí me gustan los aceites para bueno pues hidratar la piel la verdad que tampoco la trabajo mucho no me puedo quejar que un día no me proteste entonces pues la verdad tengo la piel un poquillo seca y bueno pues el aceite la verdad que luego me deje la piel así fringosa me da un poco de y grimilla entonces como pone de toque seco pues lo tengo que probar a ver si es verdad que queda que queda la piel seca y por lo tanto pues eso más agradable la verdad más agradable para mí para mí más agradable entonces bueno esta es la tercera el tercer artículo vale entonces qué más había había una colonia que no me la traje olía muy rica también porque la olí pero no me la traje había un aceite solar aceleración del bronceado que también está muy interesante tampoco lo cogí pero bueno está el gel había una crema hidratante vale crema en tarrito hidratante también tenía muy buena pinta pero bueno ya os digo que a veces de las revistas tengo ahí cremas hidratantes que bueno que hay que ir utilizando acabando y gastando que más había había un el aceite protector la crema hidratante había un champú yo no lo compré porque evidentemente yo necesito un champú para cabellos de color entonces no me valía había un protector acondicionador bifásico también para el pelo estamos en la misma yo ya uso una mascarilla de color por lo tanto ya ya me hace ahí todo el efecto que me tiene que hacer para desenredarme para para hidratar el pelo y una mascarilla también tampoco la cogí por lo mismo por lo que os estoy comentando entonces esos eran los 9 los 9 productos que hay de la casa mono y vale y es edición limitada y bueno pues ahora os voy a seguir con bueno deciros que luego pongo los precios luego también os pongo una fotito de todos los artículos juntos vale y luego también os pongo los precios pues si no me equivoco el gel valía 120 el desodorante 150 y el aceite protector 265 si no me equivoco vale si veo que estoy equivocada os pongo por abajo y bueno y ahora seguimos con las novedades que yo encontré en mi mercadona bueno pues también encontré tres nuevas colonias vale tres aguas de colonia de flor de mayo estas dos que van haciendo juego vale para y esta durita de sacar ya veis y pues deciros que son de 25 mililitros valió cada una 150 vale y una es un olor más cítrico más veraniego y la otra es un dolor un dolor más dulce entonces bueno pues vamos a abrir la blanca vamos echarnos aquí porque el otro brazo ya está del mono y un poco pues eso esta es una colonia está la blanca es más veraniega más fresquita más cítrica huele bien vale es rica huele bien y entonces bueno pues esta es más veraniega lo bueno que tienen estas colonias a ver valen 150 segundo las puedes llevar en el bolso tercero no ocupan nada cuarto los frascos son una cucada la verdad porque sacan cada casco hoy cada casco en cada frasco estaba pensando en la moto yo cada frasco de colección y lo malo por lo de siempre que una hora dependiendo de tu piel una hora hora y media se va entonces qué pasa la llevas en el bolso raca 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 y ya tienes a otra hora más para llegar a casa mejor en el día llevan la mitad de la botella pero bueno pero están bien la verdad que son súper cómodas y son muy bonitas la verdad que trabajan bastante en el papel de frasco está muy bien bueno pues está digamos que es la fresquita y ahora está es más dulce pero no me disgusta tampoco la verdad va a ser dulce me gusta más las fresquitas es un olor que no me disgusta no está mal no está mal la verdad que no tiene nada que ver una con la otra el envase porque una es completamente fresquita veraniega es un huele fresco y ésta ya es más dulce un olor más intenso vale y los beneficios y los prejuicios de la otra pequeñita en el bolso 150 dura poco una horita y media también siempre dependiendo de nuestra piel vale también siempre puede variar un poquito pero bueno pues estas son las dos colonias nuevas que también encontré de flor de mayo pero también encontré otra más de flor de mayo otra más se me había quedado en el tintero pues ésta se llama pixie dreams vale exigimos estaba en un poquito más esta valía dos euros con 50 vale esta valía dos euros con 50 y bueno pues deciros que ésta también es dulce vale es que la olía y ésta también es dulce también huele rica vale porque huele rica pero también es dulce el frasquito me encanta la verdad es súper original vale dos euros con 50 vale un euro más y deciros que bueno pues a quien le gusten los frasquitos porque yo sé que hay gente que sí que los colecciona de hecho yo bueno los pequeñitos los que me gustan los guardo eso sí los que ya son más normales pues bueno mira adiós pero me gustan y lo bueno que tiene está fijaros se acaba la colonia pues nos queda así la lunita muy cuca es un soporte veis por detrás la verdad está original esta original es simpática así para adornar en el baño una visita en el tocador la verdad que queda mi mono y bueno pues lo mismo la podéis llevar en el bolso vale 250 problema si te dura poco pero bueno oye por 250 tampoco podemos pedir mucho no pues familia este ha sido el vídeo de hoy super cortito no os quejéis no os tengo hoy 20 minutos como otras veces lo podéis ver entero que dura un poquito pues bueno pues lo dicho estas son mis novedades no digo que sean las novedades de todo el mundo son mis novedades porque son mías me las traje para mi casa y nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así darle un like suscribiros por fin suscribiros es gratis no vale nada y darle a la campanita vale para que el siguiente vídeo se vuelva a saltar pues lo dicho familia a cuidarse vale fin de semana cuidarse cuidarse mucho 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 mascarillas y yo no sé no sé a cuidarse venga muchos besitos hasta la semana que viene chao chao